J sino aavos Ah si! que picante esta vez este sábado Toda la gente termina cansada Cansada p***y Todos han ido misios con Shazumare O Jimmy Los próximos, déjenlo a Jimmy en tono Que chucha va a estar con un sol el huevo un sol un saludo para ti concha de tu madre eso no, creo que el Viper es pervano pregúntale, fue el tiempo rápido mire, el Kispi hablando de japan el Kispi el Kispi adivina adivina vino con un ataque bien, bien te imaginas si vino el Kispi me recogió el domingo 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 yo tenía que regresarme al lunes ustedes saben que yo tenía que regresarme al lunes que hace este imbécil no me distra que hace este imbécil que hace este imbécil ya, bota la bota la bota la bota la bota la bota bota la bota la bota la bota desahuegate concha me salió un quieres comprar un seguro de vuelo y dije 10 dólares el Kispi no, para que me me voy a ir a mi si yo ni siquiera compro asientos el Kispi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!